¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos como siempre a Drafteados Y hoy, como lo prometido es deuda, vamos con todos los récords del All Star Estamos en fin de semana de All Star, esta misma noche empieza la fiesta con el partido de los jugadores jóvenes de la liga Mañana tenemos los concursos y el domingo el gran partido y os habíamos prometido este vídeo y vamos a ver aquí muchos récords Recordamos que os podéis suscribir ahí abajo y vamos a empezar además, lo tenemos ordenadito Ordenado, sí, vamos a empezar por los récords, claro, vamos a empezar por los récords del partido de los novatos De los jugadores de segundo año, después tenemos récords de concursos de triple, récords de concursos de mates De habilidades De habilidades incluso, nos hemos ido hasta las habilidades y luego los récords del partido del All Star El plato fuerte dirías Las estrellas Entonces hoy nos vais a ver un poco menos porque a lo mejor de repente metemos 3 o 4 gráficos seguidos Es que hay mucho récord, eh Hoy la información manda Igual hay 40 o 50 récords La información manda dirías Vamos a empezar ya con los jugadores que más puntos han metido en un partido en el Rising Star Challenge, en el partido del viernes Kevin Durant metió 46 en 2009, después Kenneth Farid 40 en 2013, Russell Westbrook otros 40 en 2010 Tim Hardaway Jr., Amar Studemeyer, ojo que esto igual se supera este año, eh Bueno, 46 puntos me parece mucho que superar, lo que pasa es que a lo mejor os imagináis que Luga, por ejemplo, lo intenta O Trey Young Se pone a tirar triples ahí O muchos mates de Marvin Bagley Matotes, matotes Vamos a seguir con rebotes en un partido que lo tiene Andre Drummond, el récord con 25 Hay que cogerlos, y después aquí a mí me llama la atención Que hace doblete de Juan Blair, ¿no? Doblete de Juan Blair, que debe ser, pues, no sé, una de sus mayores hazañas, ¿no? De Juan Blair Y cierra de Marcus Cousis con 14 Vamos a seguir, ya que estamos aquí con asistencias John Weld hizo 22 en 2011 Que es una barbaridad absoluta Chris Paul 17 en 2007 Ben Simmons, Jordan Farmer, secuela aquí como nombre curioso Eso es Y cierra Jamal Murray con 11 en 2017 Vamos a seguir con los triples, que lo lidera Daniel Gibson Bubi Gibson Bubi Gibson Daniel Bubi Gibson 11 en 2008, hay que meterlos Sí, sí Jamal Murray, 9 en 2017 Kaminsky Frank de Tank Y Kyrie Irving, 8 en 2012 Curioso, eso igual sí que se supera este año Esto igual, bueno, 11 son muchos también Pero yo creo que este sí que lo van a intentar Van a ir a saco Luka, Trey Young son jugadores que ya sabéis que la manita la tienen tonta Este partido es un partido que cada año es más internacional Porque en los últimos años, los MVP los han ganado 3 jugadores internacionales El año pasado fue Bogdan Bogdanovich El anterior, Jamal Murray en 2017 Canadiense Canadiense En 2015, Wiggins, que también es canadiense Eso es Y es curioso porque en estos años, desde 2014, ha habido 3 internacionales Sí, sí Y antes, en toda la historia de este partido, solo había habido un jugador internacional Que era quien... es que tú te lo sabes ¿Tú crees que ellos lo sabrán? No, no, pero no sé El señor Cidrulas Ilgauskas Hay otra cosa curiosa que decir además, respecto a los internacionales En este All-Star, este All-Star Weekend O sea, lo que es todo el fin de semana de las estrellas Va a ser el All-Star Weekend con más jugadores internacionales de la historia Claro 18 en total Y es que de los 10 jugadores internacionales que juegan en este partido En el de novatos y jugadores de segundo año Todos son de nacionalidades diferentes Qué interesante Los 10 Es que la NBA cada vez es más global Fíjate, Carlos, te cuento Cada vez es más global esto Y vamos a ver quién fue el MVP más joven de este partido de Rising Stars Kyrie Irving, 19 años y 338 días Entonces hemos visto Claro Qué jugadores de este año podrían superar Y hay una curiosidad que es que, como veis ahí, Marvin Bagley 19 años y 338 días tiene hoy Hoy Que no sabemos si los... Horas arriba, horas abajo Exacto Pero Jalen Jackson Jr. y Kevin Knox Sí que tienen margen de sobra Eso es Si son los MVPs del partido Serían el MVP más joven de la historia de este partido Vamos a pasar ya a la noche del sábado Y al concurso de habilidades Los jugadores que más veces lo han ganado son Wade Nash y Lillard Con dos veces cada uno Que no son muchísimas Pero bueno, tampoco lleva mucho este concurso No, no Aparte que lleva como 15 años Sí, relativamente nuevo Y el campeón más joven es Towns 20 años, 90 días Además, es que es un concurso un poco... Que es difícil encontrar récords Sobre este concurso Porque sabéis que se han cambiado las reglas Sí, ha habido cambios Varias veces Ahora ni siquiera... Antes había tiempo Sí Se medía por tiempo Pero ahora compiten entre ellos Los jugadores Con lo cual no hay un tiempo per se Si no es la competición lo que manda Bueno, ha cambiado bastante Ya sabéis que este año va Jokic Yo quiero que gane Jokic Pero también va Luka Doncic Va Busevic Va Busevic Va a estar juguetón este concurso Ahora nos vamos con el de triples Claro que sí Que aquí hay bastantes récords El jugador que más veces lo ha ganado Ha sido Larry Bird y Craig Hodges Tres veces cada uno Ojo a Craig Hodges Que vas a decir muchas veces Tiene récords, eh Tiene récords Dirías que tiene récords Tiene récords Y Craig Irving Campeón más joven Con 20 años Y 330 días Vamos a ir directos ya Con otro récord Del 3-Point Contest Que pronunciación maravillosa Bueno, ha sido bastante demencial Más puntos Devin Booker 28 de 34 Este último año En 2018 Eso es Stephen Curry 27 de 34 En 2015 Clay Thompson 27 de 34 En 2016 Son puntos, eh No triples Esto es importante Craig Hodges 25 de 30 También cambió aquí La movida Ya sabéis que ahora ponen un carro Con muchos balones tricolores Bueno, ha cambiado también la historia Más triples consecutivos Craig Hodges 19 consecutivos En el 91 Esto es si podéis Id a YouTube Y verlo Exactamente Porque es una auténtica locura El que más cerca ha sido Si ha estado cerca Stephen Curry Bueno, cerca Stephen Curry metió 13 seguidos Bueno Hodges metió 19 En serio Id a YouTube Y poner concurso de triples Craig Hodges Para ver los 19 seguidos Que metió el animal Porque merece la pena Lo que más me ha gustado Es que es desde la primera Claro No es que falle 3 Y luego meta seguidos 21 Es que es pum Desde el principio Sin calentar Exactamente Y el otro lado contrario Es los jugadores Que menos puntos han metido Y aquí Es curiosísimo Que Michael Jordan En el concurso del 90 Metió solo 5 triples Después veis también A Detlef Shred Esperando a que lo pronunciaras Vladimir Radmanovic Kevin Durant Vaya grupo este Kevin Durant ahí En teoría es que es un grupo Vario Pinto Un grupo Vario Pinto De cada uno de su padre Y de su madre Exactamente Seguimos con el concurso De mates Tax Lavín tiene el récord De más puntos Hizo 299 en 2016 5 mates perfectos Que es récord también 5.50 en un mismo concurso Y uno de 49 Ningún jugador ha ganado Más de dos veces El concurso de mates Solo Nate Robinson Solo Nate Robinson Nadie lo ha hecho más que él Lo hizo en 2006 2009 y 2010 Spudweb es el jugador más bajito Que ha ganado el concurso de mates Con unos 70 Median menos que yo Ya te 5.50 ¿En serio? Hostia chaval ¿En serio? 5.50 en el menos que yo Claro, claro No lo había pensado esto Y el más joven Kobe Bryant En 1997 Con 18 años Claro, no había parado Yo a pensar Es más bajito Era más bajito Que yo En nivel de Claro Y te voy a decir otra cosa Nate Robinson Que creo que es unos 74 75 Mide lo mismo que miro yo Y se hacía esos matos Y ha ganado 3 veces El concurso de mates Ganándole el concurso de mates Varias veces A Dwight Howard Claro Que es el jugador Lo he visto antes Más alto que lo ha ganado Claro, yo sabes a dónde llego ¿Hasta dónde? A la red rozando Claro Y de milagro Y de milagro Vamos ya con el gran partido Vamos a empezar con algunos récords de equipos Primero, puntos totales 374 puntos totales En 2017 Esto es algo La verbena La verbena Se va a ir superando probablemente Más puntos que ha metido un equipo 196 La conferencia oeste En 2016 Más puntos en una mitad 104 La conferencia oeste En 2016 Sí, sí Y más puntos en un cuarto La conferencia oeste En 2016 Con 53 Y también el este En 2017 Seguimos con más cosas de equipos Triples totales 51 metidos en 2016 Que en 2017 Todo el récord Hay que meterlo Hay que meterlo Triples de equipo 31 metieron La conferencia oeste En 2016 Que intentaron Te lo digo también Porque no lo pone aquí Pero el récord 80 Madre mía Madre mía Rebotes de equipo 83 La conferencia este del 66 Antes se reboteaba Antes se reboteaba Ahora más triples Pero antes más rebotes Claro Y asistencia a ese equipo 60 La conferencia oeste Pero de 2017 Claro Aquí hay un pequeño cambio Un pequeño cambio Cada vez hay más triples Con lo cual cada vez hay más puntos Y esto es una marca Como Vite José Que seguramente se vaya superando Vamos a ver este año Igual va a un equipo Hasta los 200 puntos Podría ser La verbena Podría ser Eso es una verbena Ya lo sabéis Y ahora vamos a ir con cosas individuales Y empezamos por más puntos Tanto en un partido solo Como en la historia Anthony Davis tiene el récord Con 52 puntados en 2017 Después Will Chamberlain Mucho matote ahí Mucho matote Mucho matote 42 en el 62 Paul George 41 en 2016 Westbrook 41 en 2017 Westbrook 41 en 2015 A Westbrook le gustan estos partidos Y de la historia es Lebron James El que lidera con mucha diferencia Además 343 puntos Después están Kobe Jordan, Jabbar Y Oscar Robertson Lebron está lejito Si Lebron además Hay una curiosidad Para esto de Star Que es que va a ser Por decimoquinta vez consecutiva Titular Que es un récord Que hasta ahora tenía Kobe Bryant Y lo va a igualar Lebron No me extraña Y más Irá más años todavía Seguro que sí Seguimos con las asistencias Magic Johnson tiene el récord Tanto en un partido Como en la historia Porque además lo hizo varias veces Mirad en un partido Hizo 22, 19 y 16 En el 84, 88 y 83 22 asistencias por cierto Es el mismo récord Que tiene John Wall Del partido de novatos Ah fíjate que curioso O sea que ojo eh John Stockton también Chris Paul en asistencias En un partido Y después Chris Paul Es el segundo de la historia Por detrás de Magic Johnson Con 104 Después Isaiah Thomas El antiguo El antiguo Bob Cousy Y Lebron James con 84 Que también se cuelan Ese top 5 el señor Vamos a seguir todos los rebotes Exactamente Bob Petit 27 en el 62 Se cogió este señor 27 rebotes eh Eso sí que hay que cogerlos Eso hay que cogerlos También se cogió 26 en el 58 Will Chamberlain 25 en el 60 Will Chamberlain 24 en el 62 Bob Petit Y Petit otra vez Esto es En el 56 El líder histórico Es Will Chamberlain Con 197 Y después Petit Por supuesto Karim Abdul-Jabbar Bill Russell Y Tim Duncan Aquí tenemos algo que decir Bueno no Según Tim Duncan Que es curioso Bueno jugó muchos partidos De las estrellas Lo que pasa es que Ahora mismo Yo creo que no se rebotea tanto No veo algún jugador actual Metiéndose en la pelea Chamberlain Petit Claro Yo creo que eso ya se ha quedado cerrado Ese debate está cerrado Claro que sí Seguimos con los triples Que aquí sí que va a haber Cada día más récords Claro que sí Paul George tiene ahora mismo El récord con 9 en 2016 Después Carmelo James Harden Kyle Corbett Y Westbrook Este récord se puede superar Este año perfectamente Perfectamente Y en la historia Ahí lo tenéis Lebron James es el primero Con 35 Pero después está Harden Con 25 O sea que igual lo supera Este año Kevin Durant Ryan Allen Kobe Bryant Russell Westbrook Stephen Curry Paul George Carmelo Y Kyrie Irving Este récord sí que se va a ir Superando cada año seguro De hecho como veis Son casi todos jugadores actuales Casi todos Creo que desde la lista Solo están Ryan Allen Y Kobe Bryant Ya retirados O sea que es un récord Que va a ir cambiando Año a año A partir de ahora Y seguramente dentro de unos años Veamos que el que más lleva en la historia Lleva 100 triples Tiene toda la pinta Claro que sí Vamos con más veces All-Star Y más veces MVP Karim Abdul-Jabbar fue 19 veces All-Star Y tiene el récord Aunque solo jugó 18 partidos Fíjate Toma ahí la curiosidad Qué datos más Ahí lo llevas Kobe Bryant 18 Tim Duncan 15 Lebron James 15 Con el de este año Y Kevin Garnett otros 15 Kobe Bryant tiene 4 MVPs Lebron James si es este año MVP Podría igualar esa marca Que también tiene Bob Petit Michael Jordan 3 Y Saquil O'Neill Otro 3 A ver quién va a poner el MVP este año ¿Tú quién crees que va a ir? Te estoy pidiendo que te mojes aquí Me estás pidiendo que me mojes Esto no está preparado Yo creo que va a ir Lebron Lebron va a ir a por el MVP Otra vez ya fue el año pasado en Los Ángeles A por el cuarto para igualar a Kobe Efectivamente Lebron es que está muy de igualar récords últimamente Porque además vas ahí Y te haces unos tiritos Yo creo que le pega Le pega igual Después de ganar el año pasado Yo creo que lo va a hacer otra vez Es capitán otra vez Sí, es capitán Yo creo que Fíjate lo que te digo Creo que va a ir Giannis A por el MVP este año Sí, porque es tercera vez titular consecutiva Capitán este año Yo creo que va a ir Giannis Puede ser Vamos a ver justo Otras curiosidades del MVP Porque el más joven de la historia fue Lebron Con 21 años y 51 días El más mayor fue O'Neal Con 36 años y 346 días Y ojo a esto que es muy curioso también El titular más joven Kobe Bryant 19 años y 170 días Eso es nada Eso es nada Eso es nada Y el titular más mayor Eso es más joven que Donchick ahora Es tremendo El titular más mayor Jordan Con 39 años Y casi Bueno, casi 40 años Y esto tiene una curiosidad Esto es una historia curiosa también Porque no era titular para ese partido Michael Jordan Era Vince Carter el titular Pero sabiendo que iba a ser el último partido de las estrellas de Michael Jordan Vince Carter le deja su sitio En el quinto titular a Jordan Vince Carter Siempre ha sido un buen tío Un buen samaritano Un buen chaval Siempre ha sido un buen chaval No dirías un buen samaritano No, diría un buen chaval Pero bueno Y le dejó su puesto a Michael Jordan Que fue titular con casi 40 palos Mucho mérito Claro que sí Terminamos con triples dobles en un All-Star Aquí no está Webro Esto es curioso Esto es curioso Michael Jordan Lebron James Dwayne Wade Y Kevin Durant Son los únicos jugadores que han hecho un triple doble en un All-Star Y el último fue ese que veis de Kevin Durant en 2017 Cuánto récord Bueno, a esto va a ir Westbrook como un loco Va a ir como un loco A esto sí que es probable que Westbrook lo consiga este año Y sea el quinto jugador de la historia que tiene un triple doble Si es que lleva 11 partidos haciendo triple doble Es un loco Raro será Muy raro Que no lo consigan esto de esta semana Sería rarísimo Y seguro que va a ir a por ello Vamos a estar muy atentos a todo este fin de semana de las estrellas Haremos un resumen especial el lunes Haremos un lunes de NBA especial All-Star Claro, repasando un poquito los mejores momentos Las cosas que más nos hayan gustado Y la semana que viene estaremos con muchos más vídeos Estamos muy cerca de los 50.000 ¿Sabes lo que vamos a hacer? Y vamos a hacer un vídeo especial Que nos pongan su porra del All-Star ¿Quién va a ganar el concurso de mates? ¿Quién va a ganar el concurso de triples? ¿Quién va a ganar el concurso de habilidades? ¿Quién va a ganar el MVP del All-Star? Dejadnoslo todo en comentarios Muchas cosas, eh Muchas cosas Lo estoy pidiendo muchísimo Muchísimo lo estoy pidiendo Os vamos a leer después Que nos vemos, chicos Y nos vemos el lunes Chao Chau Chau